Verano, ¿qué traes contigo? Verano, quisiera saber ¿Qué traen tus noches de luna? ¿Qué traen tus días de sol? Verano, fue triste el otoño Llevaste contigo mi amor Si vuelves y traes más penas No, no quiero vivir tu calor Tú llegas y nada te importa Por eso yo te pido ahora Te lleves contigo mi pena Te pido un nuevo amor Verano, ¿qué traes contigo? Verano, verano, quisiera saber ¿Qué traen tus noches de luna? ¿Qué traen tus días de sol? Tú llegas y nada te importa Por eso yo te pido ahora Ahora te lleves contigo mi pena Te pido un nuevo amor Un esport, un esport que a lo lejos llamó la atención Un esport, un esport Era un auto de color azul Que chofer Era él No lo negará ¿Quién ha visto hoy? En el nuevo auto esport Iba él, iba él Abrazado con un nuevo amor Era él, era él Y pensar que tanto prometió Y pensar que tanto prometió Serme fiel Serme fiel Siempre fiel Ya las pagará De eso no saldrá Conmigo no jugará Su deseo Fue siempre tener Un auto azul esport Pero nunca pensé Que con él Seicionará mi amor Yo no sé, yo no sé Que pretende con volarse así Pensará 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 Que a su auto me voy a subir Pero no Ya verá Yo no subiré Como las demás A mí no me engañará Su deseo Fue siempre tener Un auto azul esport Pero nunca pensé Que con él Seicionará mi amor Pero no me engañará Yo no sé, yo no sé qué pretende con volar si así Pensará, pensará que a su auto me voy a subir Pero no, ya verá Yo no subiré como las demás, a mí no me engañará Su deseo fue siempre tener un auto azul en Ford Pero nunca pensé que con él traicionará a mi amor Por culpa de un espor Traicionará a mi amor Por culpa de un espor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video